y a nuestra sección de casos preguntas y respuestas el día de hoy vamos a trabajar un caso de asesoría de imagen y la pregunta es cuáles son los infaltables de un guardarropa así que veamos el primer infaltable de nuestro guardarropa debe ser una camisa unas muy buenas camisas blanca y negra que sean lo suficientemente largas para que se vean bien se vean elegantes para cualquier ocasión y lo suficientemente largas para que no se salgan cuando las encajemos en nuestra en una falda o en un pantalón dependiendo de nuestro clima son importantes tres remeras para invierno y tres remeras para verano los colores los colores que más usamos los infaltables sería una blanca una negra y una gris también es importante un cardigan tejido en un tono neutro que puede ser un tono que nos guste o el que más nos siente según nuestra temperatura de color pero ideal que sea neutro también son importantes las faldas tener algunas faldas negras en diferentes largos por ejemplo el modelo lápiz que es tan versátil y nos sirve para tantas ocasiones pero en general según nuestro gusto es importante tener algunas faldas negras es muy importante tener un traje o un sastre que es un conjunto de falda o pantalón y una chaqueta elegante que nos puede servir para una entrevista para una ocasión de trabajo formal o en general para cualquier ocasión formal son muy importante de los jeans tener unos buenos jeans lo ideal es tener un uno o algunos pares de jeans para el día que sean más relajados más informales y algunos pares de jean o un jean dependiendo de qué tanto lo usemos que sea más formal para ocasiones más formas un jean blanco también puede ser una muy buena opción para un guardarropa básico y bueno si eres joven un infaltable también es un short de jean según tu gusto también es infaltable un pantalón negro este es un pantalón que nos puede servir para muchísimas evocaciones es importante que todas estas prendas que son las básicas sean de muy buena calidad el famoso vestido negro es muy importante tener varios vestidos negros algunos más informales y algunos más formales también podemos tener dos vestidos camiseros también en tonos neutros blanco y negro estos son los neutros nos ayudan siempre nos sacan de cualquier apuro para cualquier día se pueden combinar con cualquier accesorio con cualquier color entonces por eso para estos básicos lo aconsejables siempre son los tonos blanco negro y los grises los tonos neutros en general un tapado de paño o un paño también según el estilo de cada una puede ser una prenda infaltable en nuestro guardarropa también un impermeable es importante dependiendo del clima donde estemos pero en general siempre es importante tener un impermeable un buen impermeable para cualquier ocasión importantísimo un buen saco o una chaqueta de cuero también en tonos neutros un tono que nos guste o puede ser negro y finalmente es importante también siempre la ropa interior escoger una ropa interior muy bien que nos ajuste bien que nos quede que nos haga sentir cómodas y bueno hasta aquí nuestro caso de preguntas y respuesta de hoy recuerda que también puedes dejar tu pregunta caso o inquietud en la caja de descripción y estaremos trabajando sobre estos temas en próximos vídeos también recuerda que ahora contamos con nuestro pecho donde tenemos contenidos más especializados sobre moda belleza y asesoría de imagen en este momento estamos trabajando una serie sobre colorimetría y tipologías de color tipologías y subtipologías que son estas estaciones las que podemos clasificar a cada persona según su tono de piel su cabello y los tonos de sus ojos y el contraste en cada uno de estos también si son frías y son cálidos como los podemos clasificar las paletas ideales para cada uno de ellos profundizamos también mucho sobre el color todos los colores sus significados como se usan y la aplicación de todo esto de color en las tipologías tanto en vestuario como en los tonos de cabello el maquillaje y en general todo lo que tienen que ver con este tema de colorimetría star point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza